Vamos a mover el cuello a 90 grados, pa' arriba y pa' abajo Como si estuvieras diciendo que sí, al ritmo del bajo Cuidado con el guía, no te vayas a rajar la frente Cuidado con la gente, mira pa'l frente Súbele el volumen al componente Cabecea como un demente, la luz se puso roja Detente, para, detente ¿Quién fue el que provocó el accidente? Valle 13, El Residente Mucha, mucha gorra, mucha, mucha prenda Muchos discos en las tiendas, mucha, mucha mierda Mucha cuerda floja, mucho, mucho cargo alenda Pa' muchos, muchos MC, yo no estaba en la agenda A mí, mamabicho, me trata de usted y tenga Que prendan las bocinas, súbele el bajo a la milla Pa' que vea cómo te da cosquilla por las costillas Pa' que vea cómo te inyecto flow con jeringuilla Pa' que vea cómo te sale leche por las tetillas Pa' que vea cómo suda paico por las patillas Pa' que vea cómo se destornilla los tornillos de la tablilla Pa' que vea cómo retumba el bajo en el túnel minilla Pónganle un toniquete al cuello Pa' que cabecen como camello Como si estuvieran diciendo que sí Como si quisieran darme con la nariz Pónganle un torniquete al cuello Pa' que cabecen como camello Como si estuvieran diciendo que sí Como si quisieran darme con la nariz Esto es algo que hace que el cuello se mueva pa' arriba y pa' abajo Tú me entiendes Como si fuera un martillo dándole un clavo Como diciendo que sí sin que te importe un carajo Cuando el cuello se mueve solo de gratis Todo esto es algo que se mueve solo de las patillas